Nos vinimos hasta el Puente Negro, zona de Aristóbulo, donde comienza la ciclovía, porque nos avisaban de que un taxi se llevó por delante el cartel del comienzo de la ciclovía y quedó en el cantero central. Vemos cómo ha impactado de lleno con la parte delantera, del lado del conductor, rompiendo la parte de la óptica, también rompiendo el neumático. Bueno, afortunadamente no hubo que lamentar lesionados, pero este taxi quedó aquí, arriba del cantero, de la zona del Puente Negro. Hay una parte de la trompa del auto de este taxi Volkswagen Golf, que sobresale hacia la calzada, hacia la rotonda. Hay que tener muchísima precaución porque hay mucho tránsito a esta hora de la mañana, pero repetimos, un taxista perdió el control de su vehículo, terminó impactando contra el cartel de la ciclovía, del inicio de la ciclovía, y la verdad que ha desparramado muchos escombros. Por suerte quedó arriba de la rotonda, pero la verdad va a tener que venir personal municipal o una grúa para remover porque la parte delantera está sobresaliendo e irá hacia la calzada, donde vemos mucho movimiento de tránsito a esta hora sobre el Puente Negro. A circular con cuidado, entonces, en la rotonda del Puente Negro, ahí hay un vehículo que chocó y un taxi, o fue taxi, o es taxi, quedó ahí con parte de su carrocería fuera de la rotonda, sobre la calle misma. Así que a circular con mucho cuidado. Impresionante el tránsito a esta hora en ese lugar, Juli. Sí, la verdad que sí, José. Zona de Aristóbulo, altura del Puente Negro, sobre todo sentido hacia el centro, mucho movimiento y los semáforos funcionan correctamente. Así que precaución a la altura del Puente Negro, porque colisionó un taxi y, bueno, creó parte de la trompa por fuera, quedó hacia la calzada. Dale, Juli, muchísimas gracias. Abrazo grande. Bueno, sabes, desde tempranito, si algo ocurre con el tránsito, lo vas a saber en aire de Santa Fe, primero, siempre, 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 de que hablamos en un toque, José. José, bueno, día clave.